Bueno, en estos momentos vivo aquí en Alamar, que es un municipio de Habana del Este, cerca de la costa, de las playas. Y Alamar es un lugar donde llegaron muchos exiliados, muchos chilenos, muchos chilenos. Y de la América Latina llegaron salvadoreños, nicaragüenses, llegaron argentinos, llegaron uruguayos. Bueno, diversas nacionalidades y esta era como la casa y la casa de todos nosotros. En aquellos años yo hice una peña que fue muy sonada, muy famosa acá, que se llamaba La Bicicleta. Y esa peña, ¿por qué lleva el nombre de La Bicicleta? Porque me impiré en la revista La Bicicleta, que se publicaba en Chile, y que en ese momento estaba cumpliendo un papel súper importante, y en el periodo de la dictadura. Y que sé que se publicaron muchas canciones de América Latina, y en especial de la trova cubana, ¿no? Silvio, Pablo, no es Nicola, por nombrar otro. Entonces fue una peña que participó mucha gente, de todas partes, eso se llenaba. Y entonces fue el motivo también de poder reunir a todos esos latinoamericanos. Los invitaba y ellos traían su obra, su artesanía, traían su comida típica. Y eso llamó mucho la atención, y eso también ayudó a interconectarnos con las culturas de la América Latina. Y eso sirvió mucho porque fue muy educativo en ese aspecto, ¿no? Entonces Alamán tiene una historia importante con respecto a eso. Pasaron muchas personalidades por acá, también de la cultura chilena, y muchos combatientes de la resistencia chilena.